Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta, pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula, la sustancia X. Y así nació una de las mejores series animadas que Cartoon Network tenía en su programación. Es una comedia excelente del género de superhéroes, haciendo de lado el hecho de que solo los hombres podían protagonizar series de acción. Pues sus protagonistas de grandes poderes solo eran tres pequeñas que iban al jardín de niños y combatían el crimen antes de ir a dormir. No me avergüenza admitir que me gustaba esta serie. Era fresca, divertida, tenía mucha acción. Con la escasez de ideas originales en Hollywood, no sorprende mucho que ahora se vean franquicias que evoquen la nostalgia en la televisión. ¿Y cuál es el siguiente gran proyecto de la CW? Mamón. CW. CW, carajo. Te crees gringo y eres de color cartón. Pinche pende... Una serie live action de las chicas superpoderosas. ¡No! Y es que esta idea lleva gestándose desde agosto del 2020. Las encargadas de escribir el guión del piloto serán Diablo Cody, guionista de Juno y Diabólica Tentación. Y Heather Rechnier, guionista de Veronica Mars y Sleepy Hollow. Según la noticia, la serie nos mostrará a unas chicas desilusionadas de veintitantos, resentidas de haber perdido su infancia tras años de pelear contra el crimen. Pero un evento hará que se junten nuevamente para combatir una vez más. Así es, damas y caballeros. Tendremos una serie donde Trombón, Maruja y Pelota están deprimidas. ¡No! No hace falta decir que... Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Pero aunque suene contradictorio, me parece una idea interesante. ¿Qué? 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 ¿Cómo? Digo, es como esa pregunta que a veces no te deja dormir. ¿Qué tal si...? En este caso, ¿qué tal si pudiéramos ver la vida de las chicas superpoderosas ya crecidas? ¿Qué tal si todas las batallas que libraron tuvieran consecuencias psicológicas? Como dije, la idea es interesante. Al menos en papel. Otra cosa será ver cómo la ejecutan. Además, el morbo de ver una franquicia nostálgica que antes fue colorida y transformarla en algo oscuro... ¡Vende! Funcionó con Archie. Hasta donde sé, el live action será una continuación de la serie de 1998. Ya sabes, la buena. La que fue dirigida por Craig McCracken, el creador de las chicas superpoderosas. Y no considerará el reinicio de 2016 porque... ¿Porque qué carajo fue eso? ¡Hora de jugar! ¡Listo! ¡Lanzadores de truchas arcoiris! ¡Coman peces, troll! ¡Dilicia! Las actrices aún no están confirmadas. Pero como la serie live action estará basada en la serie original, no creo que haya problemas con el casting. Tampoco creo que la gente vaya a tirarle hate. ¿Por qué? Están poniendo a tres mujeres invencibles y empoderadas a luchar contra el crimen sin despeinarse. Recordemos que en la serie original, las chicas siempre ganaban, pero no eran invencibles. Cometían fallas, pero aprendían de sus errores. Asumían las consecuencias de sus actos. Aprendían algo nuevo en cada capítulo. Y siempre recibían la guía de su figura paterna, el profesor. Espero que, en esta nueva serie, respeten la esencia de los personajes. Hagan lucir sus cualidades según la situación que se presente. No los ridiculicen. Espero que también caigan. Que pierdan. Para que así puedan levantarse. Que tengan un desarrollo adecuado. Que haya una evolución en los personajes y no sean una simple capitana Marvel. Y, sobre todo, que no sea un panfleto que nos quieran forzar a ver en cada capítulo. Espero ver drama, comedia, buenas secuencias de acción y muchas, muchas putizas. Esto ha sido todo. No olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video. Se despide tu amigo Dark Brewster. Y... Pásala bien.